hola hola bienvenidos de nuevo a mi canal que lleva paquetillo de ale vamos a ver de las cositas que nos trae en este vídeo aquí tiene que ser algo muy chiquitillo como tirasina estas son tirasina que la he esperado para halloween así que está bien que han llegado estos son bichitos mas grandecito que de mi uña pero bueno tan chulo también lo puede decorar con con brigantina y se queda muy bonito eso está bien es algo también pequeño vamos a ver algo que no pesa otra pegatina será vale es una francesa difuminada de hacer esto cuesta trabajar pero en este caso no tanto y es no son de agua que estas son pegatina con base de pegamento es algo que pesa y pesa bastante esto no tiene nada que ver esta para cambiar mi correo porque siempre se me abre porque son muy brutas y le pide una que lleva una cierre espero que más segura bueno ya lo probaré luego el colorcito así moradillo que tampoco me tampoco tampoco quería así algo muy amativo así que está chulo me gusta me gusta pero claro no tiene nada que ver con la uña y también viene con su gomilla porque porque necesite este ajuste para que no entra para que se ajuste mejor estos son tips por lo que está funcionando y creo creo si no me equivoco es un tips que yo de verdad que me ha gustado mucho porque ya llevo es un regalo que me da una pinza vale ya tengo una cuarta vale y os lo presento este tipo de chips si es bastante es bastante bastante bonita yo os digo ya que ya tengo así de todas las formas de todos los tamaños vamos a moverla de cerca voy a explicarlo por ejemplo con este que es más grande si mirad la uña en este caso mi uña más cortesía más cortita pero mirad es prácticamente el dibujo de la uña que va recto en este caso es bastante grande a pesar que mi uña ya tiene nivelación está construida y si lo pongo tiene un espacio para lleno y vamos ya lo estoy viendo que el tamaño también es es bastante bastante considerado esta es la más grande como por ejemplo con esta está más grande que la mía todavía esta quizá para esto utilizaría este molde qué bonito de verdad me encanta para una recta está muy muy bien porque me ha gustado mucho e inspirado mucho y no vale muy caro os dejo enlace de este de este duale porque va muy muy bien bastante grande y ya vamos a ver los esmaltes tienen que llegar que llevaba casi dos meses de pico esperando son esmaltes y bases de sugar en este caso en este caso gel polish gel polish vamos a ver qué color es esta gel polish también venga vamos a ver esta así de fácil que no hay vamos a llevar unos partículos reflectantes pero más bien el color gráfica esta es un azul color vidrio transparente así que muy bien porque lo que tengo yo que al meter en la lampra se me queda verde y digo bueno digo no lo voy a arriesgar he pedido uno más económico vale aquí un regalo porque vaya chorra pero bueno un regalo muchas gracias señoras chinitas y estas son dos poligeles con la verdad que envase muy bonito el envase ya me gusta la marca koji china que se llama koji vale que han falsificado un poco una marca que lleva un gel de extensión pero creo que a vez de gel no lo sé no lo puedo decir si es gel si es poligel hasta que no lo abro venga vamos a abrir uno por lo menos ya que tengo mucho bote abierto si es un poligel no es un gel vamos a ver si es gel si es poligel vamos cogemos un palito de naranjo de los chiquititos humedecemos un poco con con alcohol es que no se en cual construir o coger un chips para esto aquí no tengo ni chips madre bueno vamos a hacer una pequeña prueba vamos vamos a ver el gel si ya lo veis que gel no es vale no digo que no pero no está ni delante ni nada más es bastante blandito no se peguen palito si es un polo gel aquí en descripción había pues tenía puesto como vinilico no sé qué una cosa morada digo bueno tiene partículas transparente ahora hace falta polimerizarlo pero no lo voy a hacer ya probaré luego con más tranquilidad este es el número 387 el rosa perla y el otro es que no me recuerdo cómo era se abra ahora da igual abrimos qué más da eso lo vamos a gastar todo poquito a poco y este el color el color es qué decimos cómo es el color es transparente pero llevan algo de brillo igual cogemos un poco de de alcohol vamos a limpiar mejor porque ya se me mancha se va a ir pegando una vez que este se mancha ya empieza a ser pegajoso sí ya empieza ay bueno yo estoy un poco rara que me levanté tempranico 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 más bien muy tempranico y no he hecho así este ni nada y estoy de verdad que estoy un poco rara como he dicho bueno pues ya ve me gusta son 15 mililitros y el precio era de unos creo que de euro y pico con la moneda de aliexpress y ahora ve tiene una cosa así normandica y bonica que no tiene no tiene mucha historia pero bueno gracias por llegar muchas gracias como siempre me tiene que caer algo en el suelo si no no quedamos a gustos vamos a quitar este termino y vamos a abrir yo creo que son bases de sugar de la marca sugar si viene una cuarta son botas de cristal no son solamente ya lo veremos que es porque esta esta no es base esta mas bien color calor es azul es 3 3 calor pero lo mismo que he hecho varias seguidas y han llevado en el mismo si a ver que es azul estaba buscando el azul eléctrico es lo que quiero ver si es azul eléctrico o no tengo que seguir buscando pues voy a tener que seguir buscando porque no es ningún eléctrico es más bien azul normalico ay que pena pero bueno es bonito pero no es el azul que yo llevo tiempo buscando si lo ve que lleva mucho blanco y no se puede decir que es celeste pero no es el tono que yo quiero qué decepción qué decepción esta purpurina venga vamos a probar con purpurina venga vamos a probar con purpurina vamos a probar esto lo hemos mirado hemos visto vamos con este no voy a decir palabrota es transparente y un purpurina horrible no me gusta nada cero y hay cosa más fea tengo que tener algo feo tiene que ser bonito y esto ya venía pues como se dicen en el bote bueno voy a buscar ahora enlace de de los colores que me pasaron chicos del grupo saludos a todas manicuristas de españa y ya ve a ver qué cosa más voy a limpiar esto pues alguien quiere ver algo para no comprar no digo 48 que está lo del medio 47 que está el clarito y 51 que está la purpurina pura y dura así que fuera ok yo creo que como no he descansado y bien que tengo incluso un poco de mal humor hoy tengo que hacer muchas cosas y lo que estoy haciendo es abriendo los patetes pero vamos a abrir y vamos a ver que nos traen por aquí que es un botecillo muy chico pero yo creo que es base, 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 base voy a poner así para que se vea una, número, una, veinte una, dos, algo de, por favor, de brille, brille y ninguna mente me pone base, vale, me pone que es base, base gel, base gel, así que ya, ya estoy un poco más animada lo que pasa que no he cogido ningún no he cogido nada para para hacer mostrario no sé si si lo voy a hacer ahora con vosotras vamos a intentar hacerlo he vuelto he puesto un poco de pausa vamos a abrir los tips nuevos que esto los compro en la página de make up punto es y no quiero hacer publicidad a esta gente porque tardan muchísimo de llegar llevo ya más de diez días esperando un pedido hay cosas que me llegan antes de adiexpress venga, vamos a empezar por el uno estas dos tienen que ser reflectantes por lo menos por el dibujito que me traen vamos a ver si si nos animamos si reflectante y lo bueno que tiene que es una base ya sabemos lo que significa esto significa que no podemos ponerla directamente a la uña y hacer nivelación con ella semitransparente como reflejante el olor que no se puede transmitir huele como huelen todos bases ahora de azúcar que huele como a caramelo que huele muy bien y estoy echando poquito poco en plan me ahorro que no quiero echar mucho pero no estoy echando bien vale si lo ponemos sobre tips blanco como más o menos nuestra uña pues se verá seguramente más denso el color era el uno verdad sí era el uno el color es beige no sé si con la luz que tengo ahora se transmite bien el color es bastante bonito como hemos dicho el número uno si alguien tiene alguna pregunta pregunta en mi vale debajo del vídeo por poner mi pregunta y os digo cualquier duda si es la base es dura que ahora mismo no me da tiempo de hacer la prueba pero la haré seguramente vamos a probar con el número dos que está más rosa por lo menos por el dibujo que me trae pues sí es más rosa vamos a darle aquí para que vaya polimerizando vamos en lámpara luego le pongo su pegatina y así pues le voy a enseñar a la clienta la base que tenemos nueva le pongo ahora mismo el anillo diferente para mostrar novedades que a la chica le gusta ver que nuevo tienes ahora pues ya le vamos enseñando bueno lo de azul me queda un poco llevaba como siempre dalexpress viene con tanto tardanza estaba esperando que llegaba bien no llegó bien pero bueno ya sabemos qué es lo que pasa y acabo de tocarlo con el dedo pero bueno no se ve apenas vamos a ver los vasos normales que el 15 he probado antes y el 20 también he probado antes si quieres que lo diseño es que me he pedido ya el doble sin querer he pedido dos veces la misma base vale mirad está el 15 que lleva mi cara purpurina parece que no he apliqué el top porque me está pegajosa sí hay tela así ahora aprovecho y lo termino y esta puede color más un bien rosilla también es el 20 entonces el 15 el 20 tengo el doble felicidad de ver vamos con 15 solamente lo voy a aplicar ahora mismo en el tip transparente o lo contrario no lo sé venga lleva purpurinilla al aplicar se nota se nota porque te queda como si fuera algo de polvo debajo es bastante espeso el olor el mismo no huele a caramelo el olor madre mía que me pasa hoy que me estoy madre mía hoy estoy llevando todo pero bueno es el 16 vamos a ponerlo 16 ahora 17 17 lo veo un poco más todo lleva micro purpurina micro porque apenas aprecia pero le da como si fuera un tono así un poco metalizado es muy bonito está más melocotón voy a poner la capilla bastante fina tampoco quiero hacer nivelación ahora mismo y lo que estuvimos hablando una chica que ya ha hecho pruebo con estas con estas bases dice que no son muy dura así que hay que tenerlo en cuenta para la uña larga hay que tener cuidado que no se refuerzan 16 17 ahora 18 y luego nos queda 19 y listo 10 esta más oscura con tono más denso cubre más bueno lo que cubre más igual se me transparente claro porque también es porque estoy aplicando una capa muy muy fina intento no arrastrar pero al final acabo arrastrando un poco lo dejo así un segundo día que se nivela porque están nivelando mirad qué bonito aquí es un purpurina es dorada otra vez me llevaba un poco no sé qué me pasó no es mi mejor día y esta que está más bonita por ahora por la menos para mí en una rosa un rosa muy muy rosa muy clarito qué bonito ay cuánta rosita tengo ahora ahora la saca a toda a toda ahora cuando termino saco todas tips venga vamos a dejarla que se nivela me eche esto un poco de más así se queda como si fuera una difuminación aquí está más oscura y más claro ahora mismo no llevo ningún top pero os enseño me cuento hasta hasta por lo menos 30 bueno y voy a enseñar también como se quedaba este pero no es transparente sé que no tiene mucha historia es un efecto cristal es un efecto cristal bueno bueno la base ya puedo sacar una carta ya pues es verdad una dos aquí me falta para dar 15 pero bueno está en otra está 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 en otra ya quiere enseñar pero seguramente la tengo aquí cerca vale la tengo cerchita ah en qué y y y y la chita con purpurina está está super base también está de aquí también está las 15 que estuvimos hablando no estoy capaz de poner las cosas bien 15 y otra rosita también llevo purpurini a veces la veo a simple vista no, es muy perecida pero esta no es no lo se pues no la veo bueno, solo queda así en plan incógnita que es el número 20, que es esta y ahora me pongo el top y ya está y poner su pegatina y listo y gracias, perdón por tardar tanto en enseñar 3 cositas pero bueno, otro día será mejor y ya os enseño más cosas hasta luego, hasta otro día